Hoy es viernes 20 de mayo del 2022 y estamos aquí en la primer siembra que hicimos nosotros en el sendero a Guadalupe hace un año y siete meses. Así están los tres ojos. Queríamos mostrarles lo que hemos venido haciendo. Miren ustedes la vegetación, cómo está creciendo, la palmicha, el caracolí hermoso, la Guadalupe. Hoy vinimos a sembrarle más plantas como esta siliconia, el bore que ven ustedes acá, porque esto ayuda mucho a la conservación de la humedad. Toda esta la sembramos hoy, las siliconias. Miren ustedes cómo van de bonitas las plantas que hemos sembrado en los 400 metros que hay que dejar en cada siembra. Miren ustedes al fondo, cómo se ven bonitas allá la Guadalupe. Las plantas de Guadalupe van muy bonitas. Miren esta, esta belleza. Miren este. Este es un cedo. También sirve para el agua, para la protección. Este es el bore. También va muy bonito. Esta planta de Guadalupe. Que la sembramos apenas en el año pasado. Esta la sembramos hoy, esta es la de Guadalupe. ¿Ah? Va hermosa. Eso depende de cómo cuide uno lo que va a sembran. Este es Guadalupe. Este es un caracolí. Hermoso también. Esta es otra de Guadalupe. Allá vemos al fondo palmicha. Y así, miren. Ahí vemos otras de Guadalupe. Está en el fondo y allá ese caracolí. Y arriba pues la vegetación que se ha conservado. La parte de arriba. Esto es lo que hemos sembrado. Y este. Entonces quería mostrarles a todos nuestros amigos suscriptores del canal Supernova Producciones. y quienes nos están siguiendo. Y que están inquietos por ver los resultados. No se desanimen. Háganlo. Háganlo que con el favor de Dios, el poder de Dios, la gratitud de la naturaleza. Vamos a tener agua. Miren. Ustedes se han dado cuenta. Cómo les he ido mostrando el panorama. Y ha cambiado. Se ve más verde, más bonito. Miren esta belleza de cedro. La naturaleza les responde a quien la trata bien. Por eso les digo yo. Sigamos en la tarea. Con disciplina, con dedicación. Y bien. Y muy pronto tendremos resultados. Esta es otra de Guadalupe. Entonces, muchas gracias. De verdad yo quería mostrarles esta evidencia. Hoy viernes 20 que estoy por acá. Siempre me gusta venir con frecuencia. A frecuencia casi todos los días. Porque tengo que mostrarles los otros que he sembrado. Y las otras plantas de Guadalupe. Pero la felicidad es cuando yo vengo y veo. Como esta planta de Guadalupe, por ejemplo. Ya con este hijo grande. Es una planta que se va solita. Entonces, nuevamente. A todos nuestros suscriptores. Les digo tengan fe. Que de este lugar donde yo en este momento estoy parado. Aquí en estos tres puntos. Vamos a tener agua. Sigamos adelante. Con fe, con optimismo. Cuidando la naturaleza. Que Dios nos siga bendiciendo. Y la Virgen de Guadalupe nos proteja. La Virgen de Guadalupe nos trabajando.